Oiga, realmente hoy puedo dar fe de aquella entrevista cuando hablamos de tu regreso, de que venías bien verte correr principalmente en esta cancha Daniel, la verdad que es esperar demasiado de gozo. Primero, buenas noches, muchas gracias, yo siempre lo he dicho, yo siempre que voy a salir con esta camisa, voy a dar el mil por ciento, de gracias a Dios se nos dio el triunfo, que era lo que ocupamos, porque eso es lo que hablamos en el camerino, que hoy era un partido muy importante, que teníamos que punter de tres para lo que queremos y igual vengo y se los voy a decir, el objetivo de nosotros ahora es no quedar de último en este torneo y yo creo que el gane hoy nos va a dar esa confianza para seguir trabajando y seguir confiando en lo que quiere el profe. La cancha no ayudó, pero nosotros hicimos nuestro trabajo, yo creo que lo hicimos de una buena manera, obviamente no estábamos jugando solos, Cartago es un gran equipo, tiene grandes jugadores, y no, como lo vuelvo y lo repito, este era un partido clave para nosotros, para lo que queremos y yo creo que vamos bien. Ah, sí, claro, son tantísimos años de jugar juntos y no, esperando en Dios que sigamos haciendo diabluras ahí arriba. Gracias Dani. No, con mucho gusto estamos a la orden. Gracias.